Se dio el documento del incidente Roswell, la autopsia de un ET. El incidente Roswell, nosotros no teníamos los 40 mil dólares, lo compra fenomenal el Telefe. Lo da con un éxito fenomenal, imaginate que era la autopsia de un ET. Cuando yo veo la autopsia de un ET, digo, esto es una joda. Esto es trucho. Esto es una joda, esto no es serio. Nosotros lo que hicimos es recrear lo mismo que mostraban ellos. Vamos a ver ahora un documento absolutamente inédito, que es la otra autopsia de un ET. Lo nuestro, que fue la demitificación, quedó para la historia. Vos lo tomás como que nosotros lo hicimos seriamente. Es así, el señor se entendió al revés. Llamamos a un señor que era el que se encargaba precisamente de simular las operaciones y compramos menudo de pollo. Y metió en la mano y sacaba menudo de pollo. Y acá se descubrió la verdad, pura ilusión. Acá vamos a presentar a nuestros tanatólogos. Técnicos en efectos especiales. Técnicos en efectos especiales. Y el que se encargaba en 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 el que se